Gracias al programa de Again Changers por esta oportunidad. Bienvenidas y bienvenidos al canal SoyPatri y aquí tenéis la construcción del solar comunitario. La verdad es que lo hice el último día, ya un poco así como corriendo, pero es que este solar comunitario lo hice solamente por un motivo y es que cuando andaba buscando cosas por el modo depuración vi que había unas luces que cuelgan y enseguida pensé que eso tendría que quedar muy bonito en la terraza de un solar comunitario como por ejemplo un bar o un restaurante y ese es el motivo por el que hice este solar comunitario. Nada más. Es un poco raro, pero yo os lo cuento porque así surgió, ¿no? Son unas luces que cuelgan y yo voy a enganchar como de un árbol y de la pared de lo que es la estructura del bar y queda una terraza muy bonita porque la noche se ve iluminada con esas luces y me gusta un montón. Y este solar es un bar, o sea, lo voy a calificar como bar, pero mi idea es después cambiarlo a restaurante porque he creado una familia para este mundo que son dueños de un restaurante. Así que este va a ser ese solar, va a ser fácil cambiarlo después a restaurante. Además solamente con el juego base y la expansión me ha costado mucho poner cosas en el bar, estoy acostumbrada a tener la expansión de que damos que tiene los objetos que siempre utilizo en los bares. Pero lo que hice fue en la planta de abajo poner como una zona de baile, afuera tiene toda la terraza con muchas sillas para poder sentarse y en la planta de arriba puse la barra del bar y tiene un baño arriba y otro abajo. Pero con lo que tenía la verdad es que es un solar en el que todavía se pueden hacer muchas cosas, puedes venir, socializar, puedes utilizar la barra, puedes bailar y luego en la parte de afuera, en la terraza, debajo de una zona donde puse como un tejadito, puse un escenario con la guitarra, el micrófono. Así que aunque lo dejara como bar me gusta, creo que es un sitio que pega con este mundo. Sí que lo que es la fachada y el color de los tejados igual no pega mucho con el resto de casas que hay aquí porque los tejados aquí suelen ser o de tono gris o utilizando el tejado que trae la expansión. Pero yo quería hacer este restaurante con este estilo, es un poquito diferente porque es como si fuera una construcción un poco más moderna ya que los dueños se han mudado hace poco a Villa Cayina de la Bolsona y han construido este bar que luego será restaurante desde cero. Lo que es la estructura no sabía muy bien lo que iba a hacer, simplemente empecé a poner y quitar paredes y quedó esa estructura al final porque yo solamente quería hacer esta construcción por la terraza y por esas luces. Suena raro pero es que es así, pero quedan muy bonitas, la verdad me gusta mucho como queda la zona de la terraza y aparte es que en este mundo solamente hay dos solares comunitarios, tenemos ese parque nacional y el otro bar que es algo del Nomor. No me voy a aprender nunca su nombre al parecer, pero para mí los solares comunitarios son muy importantes porque no me gusta quedarme siempre en casa sino salir. Aunque luego tenemos la plaza del pueblo que aunque no sea un solar comunitario yo siento que es como otro porque siempre hay muchísima gente y tenemos las tiendas para poder comprar. Entonces esa zona de ahí me parece como un solar comunitario muy grande, pero yo aparte voy a utilizar el solar comunitario que está vacío, o sea que viene vacío en la expansión. Y ahí quiero hacer algo que tenga muchas cosas porque en el mundo tampoco hay muchos solares, no es que sea un mundo que tiene pocos, pero a mí me gustaría que tuviera más. Siempre pongo de ejemplo Windenburg, pero es que Windenburg tiene muchísimos solares y yo soy muy feliz porque puedo hacer muchas cosas en él. Así que mi idea es utilizar ese solar que es bastante grande, creo que también de 50 por 50, para poder poner en él muchas cosas que hacer. Ya que cuando juegue en este mundo no voy a querer irme a otros, quizá Windenburg o Bridgester que parece que son como un estilo similar y a lo mejor pues están cerca, ¿no? Pero es muy probable que no quiera irme a otros mundos que son de un estilo completamente diferente. Bueno, salvo que te vayas de vacaciones, si te vas de vacaciones a la nieve o a Surani también, pero ha sido normal, yo quiero jugar en este mundo. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta construcción, vais a tener unas cinemáticas que hice con esa pareja de Sims con los que vimos la review del modo vivir. Creo que se llaman Modi y Mac Miller, pero no lo tengo claro, pero bueno, con ellos hice las cinemáticas de esta construcción. Si os ha gustado, como siempre, no olvidéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!